El Gyalguan Drukpa El Gyalguan Drukpa es uno de los líderes espirituales y ambientales más importantes del mundo. Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas por su labor humanitaria, ecológica, en defensa de la igualdad de género y por su brillante aplicación de la filosofía budista milenaria para resolver los problemas del mundo moderno. Nació al amanecer del décimo día del primer mes del año liebre de agua del calendario lunar, en el norte de la India, en el lago Regualsar o Sopema, el lago del Loto, un lugar sagrado de Gurupama Sambhava. Mientras algunos maestros se habían reunido allí para el festival, se hecho y estaban realizando el primer ritual de danza de las ocho manifestaciones del Gurupama Sambhava. Su Santidad Duyong Rinpoche, la Autoridad Suprema del Linaje Nigma, estuvo presente en el momento de su nacimiento y le dio el nombre de Yime Pema Wanchin. Su padre es el maestro Nigma Shicheng Bairo Rinpoche, la emanación del gran traductor y santo Bairo Kana, precioso maestro encarnado en el monasterio de Katok Shicheng en Kam. Su madre, Konchok Paldron Mayung La, es la hija de un yogui y discípula de Sotsen Rinpoche, su Santidad Duyong Rinpoche y de muchos otros grandes maestros. El Gyalgo Andrupa fue reconocido oficialmente por su Santidad el Dalai Lama, el Karmapa y otros grandes maestros. Fue oficialmente entronizado por su Santidad el Dalai Lama en 1966 en Daransala y en 1967 en el monasterio de su propio linaje en Darielin. Kyaye Tutsche Rinpoche fue su maestro principal. Recibió los votos de refugio y la ordenación menor de su Santidad el Karmapa y estudió con Kenpo Nuryan, Kenpo Chodrak y Kyaye Bairo Rinpoche, su padre. Recibió de Kyaye Tutsche Rinpoche todas las iniciaciones del glorioso linaje Drupa, las explicaciones que liberan y las transmisiones que sirven de base para las instrucciones de Mahamudra, los seis yogas de Naropa, los siete vínculos de interdependencia, la transmisión oral de las Dakinis, etc. Así asimiló el néctar y la quinta esencia de todas las instrucciones profundas del linaje. Cabeza del linaje de los dragones del budismo de los Himalayas, el Gyalguan Drupa es también el fundador de la fundación Live to Love, que tiene presencia activa en más de diez países, como Francia, Alemania, Vietnam, España, Gran Betraña, Estados Unidos, Singapur, México, Brasil y Perú. Esta organización difunde y pone en práctica la noción del amor en acción. Busca desarrollar el amor, la bondad y la compasión en el mundo a través de actividades concretas en los ámbitos de la educación, proyecto educativo Druk Padma Karpo en Sheikh Ladakh, la India, ganador de importantes premios británicos por su diseño sostenible, medicina, apoyo ante los desastres naturales o causados por la actividad humana, patrimonio cultural y medio ambiente. Por su trabajo incansable de alcance global, rompió una marca en el libro Guinness de los Récords tras conseguir la mayor plantación de árboles en las montañas Himalayas, ubicadas entre la India, Nepal y Bhutan. Países en los que su labor es constante y reconocida. Un defensor de la igualdad de género, el Gyalguandrupa, también ha establecido un monasterio de monjas en la montaña Druk Amitaba, Katmandú, donde las monjas reciben formación espiritual, una educación moderna y entrenamiento físico históricamente reservados a los monjes. Reconocidas por su práctica diaria de Kung Fu, las monjas se han presentado en un especial de la BBC de media hora, exponiendo un nuevo enfoque para su empoderamiento. Ha creado y fomentado los Eko-Path-Yatra, caminatas durante un mes por diferentes lugares del Himalaya, la India, Nepal, Sri Lanka, para limpiar la basura contaminante de la tierra, y así difundir la conciencia ecológica. El documental Eko-Path-Yatra, un odisea verde, ha sido ganador de múltiples premios internacionales de cine. También organiza y encabeza peregrinajes en bicicleta, Biciyatra, con cientos de monjas conocidas como Monjas Drukpa Kung Fu, de miles de kilómetros, desde Kathmandú a Nueva Delhi, de Kathmandú a Ladakh, pasando por todos los lugares sagrados budistas en defensa del empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género y la preservación del medio ambiente. Su lema es, no solo tenemos que remover los desechos no biodegradables de nuestro entorno, sino, primero, debemos eliminarlos de nuestras mentes. Es invitado cada año a Inglaterra por la Universidad de Oxford, también ha sido invitado por los prestigiosos científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear para encabezar diálogos sobre ciencia, filosofía budista y física cuántica. Defensor de la compasión por los animales, el Gyalgo Andrupa es promotor de programas de rescate de fauna amenazada. Desde el 2009, ha convocado diferentes concilios anuales para permitir que los maestros del linaje Drupa se reúnan e intercambien su conocimiento espiritual y también para que los seguidores de todo el mundo puedan recibir enseñanzas, conocerse e intercambiar puntos de vista. Es defensor también del diálogo interreligioso. En este sentido, mantiene encuentros con líderes de otras tradiciones orientales y occidentales para hablar e intercambiar conocimientos con el fin de prevenir posibles problemas y conflictos. El linaje Drupa fue fundado en 1206 después de Drogon Sanpei Kiare. Drogon, protector de los seres. San, nacido en la tierra de San. Gya, del clan noble de origen chino. Re, un yogui vestido de algodón. Después de ver nueve dragones volar hacia el cielo desde el suelo en Nandruk, se le conoce como el primer Gyalguan Drupa y se le reconoce como la emanación indiscutible de Naropa. Yime Pema Wancheng es la duodécima y actual encarnación del Gyalguan Drupa. Sus principales centros monásticos son Nandruk, Raelung y Sanga Cholín en el Tíbet Druk Dutten Sanga Cholín en Darjeling, la India Monasterio de Emix en Ladakh, India Montaña Druk Amitaba en Kathmandú, Nepal Montaña Druk Dutten Sanga Cholín